Ven a beber conmigo en doce copas Doce campanas esta medianoche Escucharás al bronce congelar Dañando nuestro adiós con tus voces Ven a besar conmigo en doce copas Una nieve amarga que fundó el invierno Sobre la luna de mi cielo es triste Desamparado corazón eterno Ven a beber conmigo en doce gritos Los labios de un boy ya me doblan Será la última boca que me beses Cuando vayas a mi floreo caso No me empevas contigo el sordo amargo En la luz gris de los metales ciegos Vendrá esta medianoche meditando Fraternidad de nuestros voces En la luz gris de los metales ciegos 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 Ven a beber conmigo en doce gritos Los labios de los luna de mi floreo Será la última boca que me beses Cuando vayas cuando vayas Cuando vayas a mi floreo caso No me empevas contigo el sordo amargo En la luz gris de los metales ciegos En la luz gris de los metales ciegos Vendrá esta medianoche meditando En la luz gris de los metales ciegos Ven a besar conmigo en doce pocas La nieve amarga que afundo el invierno sobre la altura de mis sienes y este desampagado corazón que tengo muchas gracias